En el Nacional de Tegucigalpa A mi me parece que es un octobal Vamos a ver Aquí lo mismo de Kioto Ah no, 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 es que no puede contener Portigliette Primero, remate de sale Esta si contiene Y bueno, Kioto, jugador fundamental Para que esto esté como está En el uno contra uno, imparable prácticamente Le dobló las manos al portero Sebastián Portigliette Bien coste como acomoda Y aquí como engancha, como hace el regate Rome el Kioto El balón termina doblándole las manos Al portero Sebastián Portigliette Aquí lo vamos a ver de nuevo Ahí como Portigliette Y le pega en la mano izquierda Llega Monte, ya no puede hacer nada Y esto está a punto de ser Ya el jaque mate